... Nos reunimos todos los aceites de Linares... ...y dijimos que podíamos proponer una actividad... ...que fuera pues la presentación de nuestros aceites... ...en el pasaje del comercio, en algún sitio donde tuviéramos visibilidad... ...pues para que nos conozcan y degusten... ...y sepan que también tenemos un aceite muy bueno en Linares... ...en aceite primero y un aceite que se elabora también con mucha calidad... ...nosotros presentamos las dos variedades que tenemos... ...de aceite temprano, el picual solo, monovarietal... ...y el picual con arbequina... ...este año se recogió a principios, bueno a finales de octubre... ...principios de noviembre, se elaboró en frío... ...dirigido siempre por los técnicos que nos lo hacen... ...y la verdad es que está para probarlo, está muy bueno. Estamos en Olivares Vivos, estamos dentro del proyecto Olivares Vivos... ...el proyecto Olivares Vivos es de la Universidad de Jaén... ...del CSI, de la Unión Europea y lo que pretende... ...y de la Diputación también pertenece... ...lo que quiere es demostrar que se puede recuperar la biodiversidad... ...que hemos perdido manteniendo la productividad... ...entonces un proyecto demostrativo de la Universidad... ...está trabajando, son a cinco años... ...de aquí a cinco años nos darán los resultados y los publicarán... ...pero lo que sí que es verdad es que nosotros hemos recuperado biodiversidad... ...y hemos aumentado, hemos duplicado la producción. Pues mira, empezó porque las circunstancias hicieron que volviera a Linares... ...yo estaba trabajando fuera... ...y mi familia pues me propuso que porque no teníamos una marca propia... ...y que fuéramos nosotros los que defendiéramos el aceite... ...entonces pues nos pusimos mano a la obra y hicimos nuestra propia marca... ...que es Quinta San José... ...ya llevamos cinco años con ella... ...lo que pretendíamos en primer lugar era tener un cliente... ...porque si hacíamos un buen aceite pero no teníamos un cliente... ...no podíamos llegar a ningún sitio... ...y sobre todo que estuviera controlado por técnicos también... ...entonces conseguimos una gran técnico que fue Anuncia Carpio... ...además de que tenemos otros técnicos que nos están controlando el olivar... ...y un cliente que fue Japón, el pueblo de Ioki... ...y comenzamos con aquel proyecto... ...ya son cinco años, seguimos todavía fabricando nuestro aceite... ...y la verdad es que se está llevando a todo el mundo yo creo... ...está recorriendo muchos sitios.